caídas en el ibex 35 de medio punto porcentual a estas horas el selectivo español está luchando por respetar los 9.500 y sobre todo ese soporte técnico que tiene en los 9.468 puntos ha llegado a perder en algún momento de la sesión en torno a un 0 8% ha cotizado por debajo de ese nivel de soporte pero rápidamente se ha recuperado se ha puesto prácticamente plano y ahora como les decimos está descendiendo en torno a medio punto porcentual están presionando dentro del ibex especialmente santander y bva pero hay otros títulos que igualmente lo están haciendo mal como por ejemplo ence también telefónica ha estado cayendo con más fuerza esta mañana igualmente inditex aunque ahora mismo moderan esos movimientos en el lado positivo del selectivo encontramos a compañías como por ejemplo más móvil o celnex movimiento también en el mercado continuo aunque hoy hay más tranquilidad dentro de los valores de pequeña capitalización eeuu y china es el asunto fundamental de la jornada a la espera de la firma de ese acuerdo de primera fase que tendrá lugar este miércoles hay dudas crecientes sobre este acuerdo sobre la posibilidad de que finalmente quede en nada de que se distorsione su contenido por los detalles y de que tras este acuerdo realmente ambas potencias no firmen ese pacto de segunda fase después de las elecciones como quiere donald trump es decir que solamente se firme este acuerdo de fase 1 y todo se termine todo se rompa entre china y eeuu vamos a ver qué es lo que ocurre mañana las sensaciones que surgen tras el evento de la firma y sobre todo analizaremos con detalle el contenido del pacto aparte de china y eeuu tenemos que hablar de las novedades aquí en españa hoy se ha celebrado ese primer consejo de ministros del nuevo gobierno lo más destacado pues el aumento de las pensiones del 0,9 por ciento y también en cuanto al tema de organización pedro sánchez ha anunciado que los consejos de ministros serán a partir de ahora los martes hoy en eeuu tenemos resultados de los bancos de inversión comienza la temporada de cuentas empresariales y también tenemos un dato macroeconómico importante el ipc en cuanto a esos resultados de las entidades tenemos que hablar ya de los de jp morgan ha presentado unas cuentas del cuarto trimestre mejores de lo esperado y sube ahora mismo la apertura en torno al 1 por ciento los futuros estadounidenses están planos estadounidenses están planos